Brandon García García es un joven boxeador de 19 años que busca apoyo de la ciudadanía para seguir su sueño de ser campeón del mundo. Su próxima pelea profesional será el 15 de marzo en Escobedo, sin embargo asistirá al evento campeonato internacional en Tijuana, Baja California. Estoy buscando patrocinadores para mi próximo evento el 15 de marzo, que también lo que se junte y recaude, una es para solventar mis gastos para llegar en excelente forma a ese compromiso este 15 de marzo, y también claro para guardar una parte para realizar mi viaje hacia Baja California para buscar más oportunidades fuera del estado. Para quienes deseen apoyar a Brandon García pueden comunicarse con él al 81-2003-2334 o bien hacer alguna aportación económica a la cuenta BBVA 4152-3140-6815-0492. Me gustaría poder tener una oportunidad de pelear o de entrenar allá, la verdad sería muy grande porque avanzaría mucho dentro del terreno profesional, que es lo que buscamos, buscamos llegar a campeones del mundo. Para mayor información puede consultarse en www.posta.com.mx. Informó Cintia Pardo.